¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Belén? Es viernes, inicio de fin de semana, viernes de personalidad, nos visita aquí en Perspectivas Eugenio Ruiz Orozco, vamos a platicar con él de muchísimos temas, ya fuera del aire nos estaba haciendo algunas frases provocadoras que seguramente repetirá ahorita que le pongamos la cámara, vamos a escuchar su semblanza y platicamos con él. Eugenio Ruiz Orozco es un político de larga trayectoria en Jalisco, es abogado de formación egresado de la Universidad de Guadalajara y su militancia en el PRI se remonta a 1964. Tras su ingreso, Ruiz Orozco ha desempeñado prácticamente todos los cargos que se podían desempeñar en el Instituto Político, desde la dirección juvenil del Comité Directivo Estatal del PRI en 1971 hasta la presidencia del propio Comité de los años 1982 a 1983. En el ámbito gubernamental, Ruiz Orozco comenzó su trayectoria en el sector de representación en 1971 cuando fue regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Tras esa experiencia, fue diputado local en la 47ª legislatura de 1974 a 1977. Posteriormente, fue alcalde de Guadalajara en 1985 y senador de la República en 1995. Es también recordado por ser el candidato del PRI derrotado por el panista Alberto Cárdenas en las elecciones de 1994-1995. La figura de Ruiz Orozco ejemplifica muy bien el ciclo de dominio político del PRI y su posterior declive para dar paso a 18 años en oposición en Jalisco. En paralelo a la política, Eugenio Ruiz Orozco fue presidente del Atlas de Guadalajara, una de sus pasiones innegables. Actualmente, es el delegado regional del PRI para los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Guanajuato. Esta noche, en Perspectivas, dialogamos con Eugenio Ruiz Orozco. Neutral, Belén. Tú eres un antichiva encarnizado. ¿Cómo vas a ser neutral? Eugenio Ruiz Orozco, buenas noches. Buenas noches, Enrique, Belén. Buenas noches. No, es que muchas gracias por venir y buenas noches. Lo que pensaba es que, habiendo a mi derecha un chiva de corazón y a mi izquierda un atlista, pues espero que no salgan chispas, ¿no? No, no, no. No hay neutrales. En la vida no hay neutrales. Yo estoy de acuerdo. Tiene totalmente razón y efectivamente no lo soy. En el fútbol no lo soy. Si juegan chivas Atlas, ¿quién quieres que gane? Atlas, por supuesto. Bueno, ahí está la neutralidad. Muy bien. Cortesía para el invitado. Ya nos tocará platicar de fútbol, nos tocará platicar mucho de este tema, pero comencemos con tu trayectoria. Preguntarte, Eugenio, muchísimos cargos. Escuchamos tu semblanza, has pasado prácticamente por todos los cargos de la administración pública y también del partido. ¿Cuál es el que más disfrutaste de estos cargos? Ah, la presidencia municipal de Guadalajara. Ese es el cargo. ¿Por qué? Por la proximidad con la gente, porque fui un presidente municipal que tenía un gran apoyo del señor gobernador, porque podía hacer cosas, porque hicimos cosas, porque el sentido de trascendencia se da en razón del servicio a tu comunidad, a donde tú naciste, a donde está tu gente. Entonces, la responsabilidad más hermosa de cualquier político es ser presidente municipal del lugar donde nació. Oiga, don Eugenio, ¿y cree usted que este sentimiento y esta importancia del cargo ha prevalecido en los que han sido alcaldes de nuestra ciudad, por no decir del resto de las ciudades? Bueno, lo que pasa es que hubo una larga temporada en la que los presidentes municipales no eran de aquí. Prácticamente todos los de acción nacional, ninguno no era de aquí. Entonces, bueno, yo creo que ellos querían ser presidentes municipales de su pueblo y acabaron por razones del destino de usted gobernando Guadalajara. Pero razones del destino es querer ser gobernadores, ¿no? No. Como una escalera para llegar a la gobernatura. No, no obligadamente. No obligadamente, porque en el caso, por ejemplo, de los gobiernos de acción nacional, bueno, salvo el de Ramírez Acuña, pero Emilio me llama como consecuencia del proceso, ¿no? Pero Cárdenas nunca soñó en ser gobernador, ¿no? Y prácticamente todos los demás, pues no. El que sí, evidentemente tenía un propósito de esta naturaleza fue Ramírez Acuña. Y ahora que hablaba precisamente de Alberto Cárdenas, don Eugenio, ¿cómo recuerda y cómo vivió aquellos años de 1995 que han quedado, pues, para la historia, el, digamos, el sexenio en el que el Partido Revolucionario Institucional pierde la gobernatura por primera vez en Jalisco? Pues, ¿cómo los vives? Pues, con una gran intensidad. Este, el país pasaba por una una gravísima crisis de todos los órdenes. Ustedes recordarán, simple y sencillamente para señalar algunos, la emergencia del Ejército Zapatista, el homicidio de Luis Donaldo Colosio, la muerte de José Francisco Ruiz Macié, el magnicidio del Cardenal... Entonces, la verdad es que era un escenario sumamente complicado. La sociedad estaba muy irritada. Había un nivel de inconformidad muy alto. El régimen del gobierno de Salinas estaba prácticamente en el descrédito. El escenario era sumamente complicado. Pero en política como en la vida, tú no escoges. Las circunstancias se van dando y tú las tomas o no. Lo importante es enfrentarlas, asumirlas en todos los órdenes. Cuando se gana, se gana y cuando se pierde, se pierde. No pasa nada. Son accidentes de la vida. Durante tu campaña, ¿hubo algún momento previo a los comicios a que se votara que sabías que habían perdido la gubernatura? Eso es como para platicarlo con un café. Si quieres, lo traemos. Podemos venir en un café. Claro, porque la relación de los soportes en los que se apoyaba un proceso electoral, era el propio gobierno. Para nadie es un secreto. Y quien diga eso, otra cosa, también lo dice, ¿no? Pero desde un principio nosotros tuvimos insuficiencia de recursos económicos, insuficiencia de apoyo político e interferencias de orden nacional. Entonces, la historia se iba escribiendo y nosotros íbamos tomando nota. El grado de dificultad se iba incrementando, la disponibilidad de apoyo se iba reduciendo. Habían señales, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, pues esto todavía... Una semana antes yo tuve algunas entrevistas en México, en la que me quedó muy claro, pues que esto... obedecía a muchas circunstancias. No quiero decir propuestos, porque luego piensan que uno habla de mala fe. Pero el mundo estaba cambiando. El mundo, en el escenario internacional, era sumamente complejo. Exigía el imperio que sí existe. La normalización de la vida democrática del país, la democratización de las instituciones que participaban del proceso electoral, el retiro de las manos del gobierno en los procesos electorales. Entonces, había muchas cosas. Esa es una época que no ha sido suficientemente estudiada, pero que implicaba la necesidad para el Estado mexicano de parecerse más a los sistemas democráticos. De que la oposición fuera ganando algunos terrenos. ¿Tú crees que desde la Ciudad de México se permitió de alguna manera que Jalisco lo ganara el PAN, pensando en que esto podía mandar un mensaje de apertura en el medio internacional? No, no solo se permitió, se estimuló. Se estimuló que Alberto Cárdenas fuera gobernador. Sí, claro. ¿De qué manera, don Eugenio? Pues es muy fácil, pues le cierran la llave a uno y le abran la llave a el otro, pues lo demás. Y fue parte, bueno, de este proceso, Belén, de las concertasesiones famosas. Sí, claro. Que por cierto, ahorita se nos fue, don Luis Acha Álvarez, que fue clave en ese proceso. Claro. En negociar eso. Y que era buena persona, ¿eh? Sí. Pero bueno, se olvida que también tuvo otras cosas, ¿no? Sí, pero en términos generales era un panista de la vieja escuela, de chapado en esa serie de valores y de creencias, y era un hombre honesto. Oiga, don Eugenio, ¿alguna vez tuvo la oportunidad de platicar posteriormente con Alberto Cárdenas? No sé si lo hicieron antes, pero tal vez después del resultado de la elección. He tenido la oportunidad de platicar, no, pero sí de tener algunos intercambios. Porque no hay tema de plática. No hay mucho que platicar. Bueno, son atlistos los dos. Bueno. Y ahí hay un tema de platicar, ¿no? También hay. Hay su diferencia. Y, don Eugenio, se habla mucho de que en México vivimos un momento en 2016, pues no similar al 94, porque no hay ni una rebelión armada, ni hay nada en este país, pero sí de un cierto mal humor, así lo calificó el presidente Peña Nieto, es decir, un poco de indignación, el presidente trae cuotas de aprobación menores al 30%. ¿Es similitudes con los 90? Bueno, yo creo que este país desde hace rato trae muchas broncas, porque a lo mejor puedo encontrar similitudes con el 9 del siglo pasado, o puedo encontrar similitudes con el 68 del siglo pasado, o puedo decir, lo que sucede es que los problemas estructurales de la nación no se han resuelto. Y en esa lógica, pues, ¿qué sucede? Bueno, tenemos un país que crece en población, el ingreso per cápita se reduce, las oportunidades escasean, el capital se concentra, pues eso produce efectos. Entonces, yo creo que el país atraviesa por una crisis ya muy larga, que va a resolverse en la medida que tengamos capacidad, no solo de crecer, porque estamos creciendo. Un poquito. Si nos redistribuimos, no, bien, vea el mundo, no, 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 es que también, este, hay que ver el bosque. Nosotros, te diría que en alguna medida, podríamos no estar tan mal como se supone, pero lo que pasa también es que hasta abajo no llega y eso no es bueno. ¿Y cree que esto pueda tener alguna repercusión en el resultado de las elecciones del 2018? Mira, desde los egipcios, la inflación derrocaba a faraones, es decir, el fenómeno económico tiene que, claro, incidencia en los resultados, eso es inevitable. Ahora, este, también una cosa, otra cosa es cierta, hoy hay una serie de herramientas y de instrumentos que antes no existían, los celulares, los medios de comunicación tienen una capacidad distinta para influenciar al elector, las redes sociales, no, es una sociedad distinta, también eso tiene que decirlo y en ese orden de ideas, pues todo puede suceder, ¿qué va a pasar? La emergencia de los independientes que no son independientes, ¿no? La, 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 la pérdida de confianza de la sociedad en los partidos políticos, este, la, la, la mayor cantidad de información que llega a los, a los votantes. Entonces, no, este es una, es un mundo distinto y sí tendrá efectos, no sabemos de qué magnitud, pero si haces una reflexión, te diría que pocos pueden ganar. Vamos al corte, seguimos platicando con Eugenio Ruiz Orozco. Bueno, en este programa de los viernes, Eugenio, saltamos de un tema a otro. Entonces, ahorita estamos preguntando por Enrique Peña Nieto. Sí, pero no hay guión. Exacto, hay guión, pero no hay guión. Y, y preguntarte por, por, regresar un poco a lo que estamos platicando de, de, de tu periodo como presidente municipal de Guadalajara y que nos describas lo que era ser presidente municipal de Guadalajara en los ochentas, ¿no? Ya, ya, ya fue hace tiempo, distinto, se comunicaba de forma distinta, la relación con el ciudadano era distinta, que nos lo describas. Bueno, en primer lugar, debo decirte que sí había una gran preocupación del político por estar cerca de la gente. Si la había, había una, un nivel de tolerancia también mayor de la sociedad respecto de la conducta de los gobernantes. El sistema funcionaba de manera diferente, era vertical y en ese orden de ideas, bueno, como la vieja conseja aquella española de que el mejor alcalde era el rey, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo tuve la suerte de que don Enrique Alvarez del Castillo, con el que había trabajado en la Secretaría General, pues me dio toda la confianza. Entonces, desde la estructuración de la planilla, obedeció a un propósito de servicio a la comunidad. Y en esa lógica, bueno, participaban gentes en la vicepresidencia municipal, como Javier Arroyo, ¿no? Sí. Había un nivel de representación muy alto y eso también nos permitía establecer internamente contrapesos. Y en ese orden de ideas, también, ¿qué sucede? Pues que los proyectos los podíamos empujar porque se construían consensos desde dentro. Se articulaban las distintas expresiones de la sociedad, por eso pudimos construir el zoológico y el canal del sur y por eso pudimos hacer una obra importante porque, por un lado, si cuidábamos la lana, no se permitía endeudarse, ¿eh? No se permitía endeudarse, prohibido endeudarse. Segundo, prohibido distraer los recursos en otros asuntitos que no fueran los propios de la administración. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues que había, además había proyectos, ¿no? Oye, nosotros recibimos una gran cantidad de obras, por ejemplo, de don Daniel Fubias, señor. Estaba el Panteón del Sur, que por alguna razón él no pudo terminar. Ah, bueno, nosotros recuperamos el proyecto y lo terminamos. El Archivo Histórico de Guadalajara, él no lo pudo concluir. Ah, nosotros lo retomamos y lo terminamos. Entonces, había un sentido verdaderamente institucional. Incluso, la representación de oposición era buena. Gildardo Gómez Verónica, don Alfonso Díaz Morales, Manuel Baeza. Es decir, era gente... Sin nombres pesados. No, pero además, le voy a decir algo. Muy preparados. Era una gente que amaba su ciudad. No sé, a lo mejor esto... Medio romántico. No, no, no. Hay que amar la ciudad. La ciudad, antes que cualquier otra cosa, es una emoción. Cuando a ti te dicen Guadalajara, tú reaccionas en función de una emoción. Después la racionalizas y podrás decir me gusta, no me gusta, es grande, pequeña. Pero el primer reentro es absolutamente emocional. Entonces, si tú no amas a la ciudad, no le vas a servir. Que es un poco lo que sucedió. ¿Por qué? Bueno, pues llegaba gente del Distrito Federal. Y yo no tengo nada contra los Distritos Federales. Además, yo, al contrario, debo decirles que a mí México me trató muy bien el tiempo que vivía ella. Y la gente de México, padrísima. Bueno, llegan, no entienden cómo somos. Los tapatíos tenemos nuestro modito. ¿Cómo somos los tapatíos? Ay, muy complicaditos, muy complicaditos. No, 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 no somos fáciles. Somos un poco celosos de nuestra ciudad también, ¿no? Sí, éramos. Éramos, porque yo creo que aquí ha habido un problema que a todos atañe. Es decir, Guadalajara es una ciudad de inmigrantes desde que se fundó. Y antes, como el proceso era lento, se iba agregando la gente y se iban, pudiera decir, mimetizando con el medio y con las personas. Pero, ¿qué pasa? Bueno, sucede que comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces, incluso, el modelo educativo que exigía que los niños fueran aprendiendo en primero la cuadra, en segundo la ciudad, en tercero el estado, en cuarto la república, en quinto el continente, en sexto el mundo. Hoy, ¿dónde lo aprenden? Es decir, el modelo educativo se modificó. ¿Y dónde van a aprender o dónde se va a aprender a amar a una ciudad si nadie te la muestra? Si nadie te lleva de la mano y te dice, mira, este es el teatro de Goyado. Y te cuentan sus jueces, sus anécdotas, ¿no? Y el águila, y el día que se caiga el águila, se caiga y se acaba la ciudad. Y los pisos, claro. Claro, y las calles. Antes se caminaba a las calles. Jugábamos fútbol en la calle. Y ahora caminarla es eso. Entonces, no, Guadalajara, a mí yo tengo la mejor, los mejores recuerdos y la mayor de las gratitudes. A mí me trató muy bien Guadalajara. Ahora, ¿por qué, don Eugenio, ya no llega esa gente? O sea, ¿qué pasa? Es un tema de cuadros, es un tema de que los partidos se eligen mal. Porque tú ves ahorita quiénes son los regidores y dices, bueno, quitando de que les salve la chambita y que reciban buena lana, creo que amor a la ciudad no le tienen, pero por ningún lado, uno o dos sí, pero bueno, el resto no. Yo creo que los partidos han fallado. Así como les digo que la educación ha fallado en formar ciudadanos, los partidos han fallado en perfeccionar el comportamiento de los ciudadanos respecto de su ciudad. Y del país, incluso. Hace rato platicaba con Belén que, pues ahora hay muchos jóvenes o personas que, bueno, quieren ser periodistas y piensan que, pues hay que ser, agarre papel y lápiz y listo. Exacto. Cuando requiere de un proceso formativo, tiene que formarse a la gente. Y la política reclama por la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a todos, ¿qué reclama? Pues preparación, capacitación, entrenamiento, disciplina, muchas cosas que desafortunadamente sí se han ido perdiendo. Claro, ¿le gustará mucho el dinero a los políticos ahora? ¿Luchísimo? ¿Se quiere enriquecer de la noche a la mañana? Yo creo que el dinero le gusta a toda la gente todos los tiempos. El problema, yo le voy a decir, cuando nosotros llegamos al partido, don Manuel Fubia, señor que era el presidente, dijo, jóvenes, aquí hay una oportunidad política. Aquí no hay dinero. ¿Quieren dinero? Háganse empresarios. Pero aquí lo que hay es una oportunidad política. Y evidentemente, por ejemplo, yo les decía, el caso de Arroyo, que participa como representante de la Cámara de Comercio en el Cabildo, pero no hace una profesión de eso. Después se deformó y los presidentes acababan de secretarios de turismo. Sí, o aspirando a ser gobernadores. Y los empresarios quieren ser políticos y los políticos quieren ser empresarios. No se vale los políticos política, los empresarios empresarios, los profes profes, los periodistas periodistas. Oiga, don Eugenio, y en esta evolución que ha tenido la ciudad, los políticos, los ciudadanos, justo hace unos días hablábamos de esta ley de participación ciudadana que recién se han aprobado algunas modificaciones. Estos instrumentos que en décadas pasadas ni siquiera se pensaban, ¿no? El hecho de poder darles estas herramientas al ciudadano para que incluso pudiera quitar a un gobernante si así lo votaba. Lo que pasa, Belén, es que detrás de todo, yo consado el derecho de la duda de que se trata de hacer bien las cosas. Pero es un juego de intereses. Lo que sucede es eso. Es decir, cuando la burguesía en el siglo XVI, XVII, inventa la democracia, es para quitar a los reyes, porque el poder se transmitía hereditariamente. Sí, nomás que el capital se había desarrollado. Entonces, ya la gente traía lana y que había que ir por el poder. Entonces, frente al designio divino, pues la voluntad popular. Entonces, siempre hay una razón detrás de cada una de las cosas. Y yo no digo que los instrumentos sean malos. Que bueno, lo que tengo mis dudas es el que funcionan en automático, ¿no? Sí, la deposición de un gobernante. Bueno, lo deseable es que un gobernante que es malo, sino más que junto a eso, la responsabilidad que implica la sustitución. Bueno, pues lo pusiste, sacaste uno malo. Y el que entró fue la llevo peor. Y después, cuando ves también lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, que quitan a la presidenta y ponen a alguien más corrupto que la presidenta con siete de sus ministros que están imputados, dices, bueno, tampoco es que de ahí salga lo mejor. Eugenio, ¿eres delegado del CEN para esta región? Para Colima, Jalisco, Nayarit y Guanajuato, si no más me equivoco. Secretario regional. Secretario regional. Pues difícil tarea, ¿no? Es decir, Jalisco, pues la elección de 2015 no fue fácil. Colima bastante cerrado, ¿no? El tema. Apretadito, apretadito. Guanajuato hace muchísimo que el PRI no pinta, ¿no? Difícil tarea. Sí. Y Nayarit, que también tiene lo suyo. Las cartitas difíciles. Sí. Y te mandaron a una zona. No, no, lo que pasa es que finalmente esto es como los toreros viejos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el olor a las dehesas y la visita a la plaza siempre es interesante. Entonces, cuando el presidente Malio me invitó, me dice, oye, yo creo que tú estás ya en una zona de confort agradable para ti, pero te podemos sacar tantita raja. Y me resistí como dos segundos. Ah, bueno. Claro, claro. Entonces, no, lo que pasa es que es zapatero de zapatos. Claro. Y la política es, como dicen también en el periodismo, es una especie de droga, ¿no? Es que la pruebas, difícil dejarlo, ¿no? Es como el periodismo una vocación. Claro, claro. Más que una droga. Bueno, es, digamos, una manera de decirlo, pero sí, tal cual, efectivamente es una vocación, ¿no? Sí, es una vocación, sí lo es. ¿Cuál es el estado que más le pondrás a Jalisco? ¿Qué te dijo Malio? Oye, Jalisco, el tema está difícil. ¿Qué te dijo? Bueno, pues, la verdad es que las instrucciones siempre son generales, ¿no? A menos que haya un interés específico, pero hay que darles una revisada, hay que ver cómo están, hay que hacer un análisis objetivo de las fuerzas que están actuando, tanto las internas como las externas, hay que buscar gente, y yo creo que en ese aspecto el PRI ha hecho las cosas bien, ¿no? Cuando llega Malio se plantean tres temas que son importantes. Uno es la ciudadanización de los candidatos. Es decir, no, no, espérense, ya no se necesita que seas militante de toda la vida, este, hoy... Pueden ser externos, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque implica el reconocimiento de una realidad. Los partidos solos no van. Segundo, el tema de la mujer. Este, hay quienes piensan que la igualdad por ley no es correcta. A lo mejor yo podría hasta coincidir con eso. Lo que sucede es que si tú comienzas a revisar el papel de la mujer en el siglo, a fines del siglo XX y XXI, aguas, ¿eh? Estás hablando de otra cosa. La revolución sociológica más importante de los últimos años es el rol de la mujer. La mujer se salió de la casa, no va a volver. Es proveedora, formadora, es generadora de capital, este, viaja. La mujer es otra cosa. Entonces, no es tan solo decir, oye, es que, bueno, como somos la mitad y la mitad, pues, ahí va. No, sí hay, sí hay, en el caso de la mujer, un crecimiento importante. Déjanos ir al corte, Eugenio, nos platicas el tercer punto que te digo, Mario. Vamos al corte. Estamos de vuelta en perspectivas. Eugenio Ruiz, ahora nos comentabas que había tres temas que estaban vinculados a secretario regional, se llama, ¿no? La posición que tiene que ver, primero nos habías dicho, las mujeres y que haya candidatos externos. Y el tercero es el blindaje en términos de antecedentes policíacos o de Ministerio Público. El partido ha planteado que tienen que estar perfectamente identificados los antecedentes y blindados para darle certidumbre al ciudadano, a la ciudadanía, de que quienes llegan, pues, están desvinculados de ese tipo de intereses. Bueno, ya estamos viendo algunos ejemplos como en Tamaulipas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo. Ese es un estado muy complicado. Muy complicado, mucho más que este. No, 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 no. Muy complicado. Oiga, don Eugenio, para entrar un poquito a la parte más personal, más íntima, que en unos minutitos más vamos a ver algunas de las fotografías que ha aceptado compartir con nuestra audiencia. ¿Cuándo y cómo decides ser político? ¿Cuándo? Mira, yo me acuerdo desde la primaria. Que cuando había necesidad de echar una poesía, una cosa, pues, yo me apuntaba. Y entonces, es como una vocación, pero es decir, había que echar un discursito y ahí estabas. Y luego ya llego a, yo en los últimos años de mi educación primaria, bueno, hice toda la primaria en seis, siete escuelas, ¿eh? Lo que manifiesta poco la precariedad económica de la época. Claro. Yo soy hijo de maestros. Entonces, ellos eran maestros rurales. Cuando mi mamá se aliviaba, pues, se venía a aliviar a Guadalajara porque eran egresados de la normal. Y luego, pues, ya se regresaban. A los cuatro o cinco años mi mamá dice, no, pues, a Guadalajara, a la primaria. Y cada año íbamos cambiando. Y yo le dije, yo, mamá, ¿por qué nos cambiabas de escuela? Éramos problemita, pero no tanto. Ja, ja, ja. Porque la renta te iba llegando y te iba empujando. Y luego nos empujó a Satamazula. Pues, yo, allá hice los últimos años. Pero el tema es que, pues, sí, los maestros iban viéndote, te alentaban. Regresamos, ya en Guadalajara, a la secundaria, pues, las primeras participaciones organizadas. No me gustaba la política de esa época. La política estudiantil de esa época no me gustaba. No me gusta la política estudiantil. Nunca me gustaba. Y entonces, pronto emigramos al PRI. Pronto un grupo de jóvenes decidimos que íbamos al PRI. Entre otras razones, porque, pues, no había más que dos alternativas. Hacer política en el PRI o hacer política en la calle. Y en la calle no se hace política. En esa época. Claro. Ahora, ¿eso estamos hablando de qué edad, más o menos? No, estamos hablando. ¿Cuándo te vas al PRI? Estamos hablando de los sesentas. ¿Y te afilias directamente al PRI? Sí, nos afiliamos. Digo, nos afiliamos porque era un grupo de jóvenes, sí. Claro. Nos afiliamos sobre el 64. Y comenzamos a participar y comenzamos a dar oportunidades. Efectivamente. Con don Filiberto Rubal. Bueno, sí, con don Filiberto Rubalcaba. Anteriormente estuvo Raúl Padilla, pero nosotros realmente llegamos con don Fili. Y comenzaron a darnos espacios y fuimos creciendo. Nos perdonaban nuestros errores, nos jalaban las orejas y nos daban más aliento. Y luego tuvimos la suerte de encontrarnos a un hombre como Pepe Martín Barba, que ciertamente era un hombre que no tenía una gran ilustración, pero era un hombre muy inteligente y muy generoso. Y además generoso con los jóvenes. Y luego, pues la fortuna mayor, don Arnulfo, ¿no? Y don Arnulfo forma a una generación muy grande, y ahí sí que de todos colores y sabores, ¿eh? Totalmente. Y don Arnulfo es un hombre muy, muy importante en la vida de Jalí. Muy reconocido, ¿no, aparte? Reconocido, sí, afortunadamente. Menos de lo que debían, pero sí. Bueno, don Eugenio, vamos a ver algunas de sus fotografías que amablemente va a compartir con nosotros. Mira, precisamente hablando de aquellas épocas del Revolucionario Institucional. Cuéntenos, por favor. Pues mira, ese es el Tamazula, precisamente. Él, el director juvenil era Luis Albino Reyes Robles. Está a la izquierda de Luis Albino, Abel Salgado, Velasco, padre de Abel Salgado. Es con la gente que nosotros también emigramos. Estoy yo. Y está don Filiberto, está sentado con la bandera. Allá. Y al lado derecho de don Filiberto, que era el presidente del partido, está Felipe Hernández, que era presidente del Comité Municipal del PRI de Tamazula. Pero fíjense, todos de trajecito y con corbatita, ¿eh? Sí, respeto, respeto a la sociedad. Sí, sí, sí. Sí, somos iguales, pero no somos tan iguales. Tenemos que nosotros entender que la gente quiere que seamos un poco diferentes, porque si aspiramos a su liderazgo es que no podemos ser iguales. ¿Usted cree que eso lo demuestra los trajes? ¿Esa diferencia? Entre otras cosas, los trajes, porque los trajes implican cultura, porque los trajes implican el tener la capacidad para entender que tú tienes que comportarte frente a tus electores como merecen, y no como te da la gana. Interesante. Tenemos otra fotografía. Ah, esos son cuadros, ahí están un montón de muchachos. Bueno, mira, el del extremo derecho es Raúl Juárez, Valencia. Y luego ahí tienen, no, ya hay muchos martitos, oye, Ricardo Salazar, Rodolfo Casillas, bueno, ahí estoy con una gente que fue muy generosa con nosotros, don Pancho Medina Asensio, que era el gobernador, don Pepe Martín Barba, Benigno Aguilar Amante, que era el secretario del partido, y tu servidor. Y siempre la fotografía del presidente allá arriba. Siempre, siempre, sí, bueno, los símbolos, una política como una religión sin símbolos no existe. Habrá que ver si en el despacho de Alfaro está la de Peña Nieto, supongo que no. Bueno, institucionalmente debía estar. Debía estar, ¿no? Porque es el presidente independientemente de cualquier partido. Si te gusta partido, ¿no? Claro. Tenemos más fotografías. Ah, ahí. Hablábamos ya de... Me tocó presidir el Senado en la entrega de la medalla Belisario Domínguez con el presidente Pedillo. Sí, vemos conexión. Ahí, a Miguel León Portilla le entregamos la presidia Belisario Domínguez. Tenemos más fotografías, vamos a... Ah, pues ahí está con don Pancho y con don Elio, la Croc y la CTM. El poder de los trabajadores. El poder de los trabajadores. Toda, pues, toda una historia en torno a estas dos instituciones, ¿no, don Eugenio? Y también eran diferentes, ¿eh? Veanlos cómo están vestiditos. ¿Con quién está ahí, don Eugenio? Ah, pues nada menos que con el extraordinario pintor Gabriel, Gabriel... 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 Ay, se me está escapando el lápido. Ahorita nos acordamos. Era Guillermo Chávez Vega y Gabriel... Ahorita regresa. Fue el día que se bebeló la pintura de la cúpula en el hospital civil. En el hospital civil. En el civil, ahí va, ya. Sí. ¿Y ahí con quién está don Eugenio? Vamos, ahí estoy con el alcalde de Pekín, de Bellín. Ah, sí. Y ahí está Aurelio López Rocha, está Javier, está... Bueno, el alcalde de Bellín y atrás está León de la Torre que era regidor. Y él iba a decir que tiene imagen de Politburo, eso. Sí, claro. Sí, pues ahora China Comunista. Además, fíjate, déjenme platicarles una anécdota de esa relación. Sí, claro. Ya se ha estado, me ha hecho rápido. No, adelante. Estaban en esa época abriendo cepas en Bellín, porque estaban introduciendo el servicio de agua potable. Entonces le pregunta usted a Javier, oiga, y bueno, que lo que está pasando es que estamos preparándonos para que dentro de 50 años tengamos esto, esto y esto. A 50 años, bueno, no van 50, pero a la mitad ya lo lograron, ¿no? Lo que es tener proyecto. Tremendo. Esa mirada lejana de los chinos, ¿no? Es tremenda. Una cultura milenaria. Cuando dijimos que nosotros duramos tres años en el encargo, comenzó a reírse. ¿Qué pasó? Que son tres años, no se puede hacer nada, digo. Pues sí, sí. Y seguimos pensando que en tres años no, ¿no? Es difícil completar un proyecto en solo tres años. Y porque además no se atraviesa la política, Blemí. Como alcalde, ¿qué tienes? Año y medio, realmente. Año y medio. Tienes seis meses para más o menos ver cómo está la administración, ¿no? Seis meses de grilla. Y luego ya las elecciones. Vamos a seguir con las fotos. ¿Tenemos más fotografías? Ah, pues ese es uno de los hombres que más ha hecho por el Estado y menos reconocido, don Enrique Álvarez del Castillo. No le importaban las encuestas, le importaban los resultados. Era un gobernante que delegaba, que daba confianza, pedía cuentas. Era un hombre muy generoso, honesto. Es un agente de veras y poco reconocido. Y se fue con Salinas, ¿no? De procurador. Se fue con Salinas de procurador cuando nosotros llegamos a la procuraduría. Y luego de ahí se va a Banobras. Él sigue Banobras. A mí me regresan a Guadalajara con las explosiones del 22 de abril. Y ahí comienza otra historia. ¿Aquí? Hasta estoy con el presidente Peña Nieto. Ahí está atrás. Y trino atrás también. Está trino. El recién nombrado procurador. ¿En ese momento candidato o ya presidente? Era candidato. Era candidato. Era candidato. Y se ve más joven incluso. Ahí estoy con el presidente Miguel de la Madrid. Está Sandra López. Fue el día de la inauguración del zoológico. Ah, cierto. La entrada. La idea que se inauguró el zoológico. Ah, pues ahí estoy con el padre Chayo y con el compañero José Herminio Jasso. Ah, claro. Llegamos el otro día cuentas. 49 años hemos caminado juntos. Ya se ve viejo él, ¿verdad? No, para nada. A veces en el auspicio son celebraciones del centenario. Y se inauguró una exposición que se llama Cien Años Cien Obras. Es una muestra pictórica de jaliscienses contemporáneos. Y de los últimos cien años. Vayan a verla. Vale la pena. Está en el cabaña. Está en el cabaña. Sí, vamos a verlo. Atlista de corazón. Atlista de corazón. Aunque gane, dice. ¿Hay como presidente? Presidente. Es que sigo siendo presidente de los clubes. Ah, de la asociación. Se vendió solamente el equipo. Ya no podíamos. Ahí está. Es la única temporada que a nosotros nos tocó estar al frente del equipo. Antes de la venta a Tebasteca. Antes de la venta a Tebasteca, sí. Era. Ahí estoy. Como haciendo como que trabajo. ¿Qué ha disfrutado más, don Eugenio? ¿Esta parte como directivo del Atlas o su carrera como político? No, no. Mira, el Atlas es padrísimo. Son muchas cosas, ¿no? Pero la adrenalina. Bueno, que aquí no crees que haya dejado de haber adrenalina. Ahorita que me acordé. Pero, pero no. Y aparte en el Atlas hay política también. De grillita, claro. Mucha grillita, ¿no? No, no, no. No, no, no. Hay que ver los nombres de los socios. Ah, bueno, ahí estamos en el Instituto Arnifo Cultural Villaseñor. Es un organismo que creamos precisamente para formar jóvenes y reconocer la... Está ahí por... ¿Es Pedro Moreno o no? Es Morelos. Morelos y Calderón de la Barca. Y Calderón de la Barca. Así es. Vamos al corte y volvemos para seguir platicando con el señor Luis Orozco. Gracias. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, disfrutando muchísimo esta charla. Se ha sido rapidísimo. Sí, se nos fue rapidísimo porque ya nos queda nada más el último bloque. Y también, a propósito del Atlas y de los festejos, pues, nuestro invitado, don Eugenio, nos hizo favor de traernos un par de ejemplares también. Ediciones que se hacen a propósito del Atlas. Del Centenario. Pues, muchas gracias, don Eugenio. Luego ya los compartiremos también con el auditorio. Pero, don Eugenio, retomando esta charla, ¿dónde y cuándo nace? Nago en Guadalajara el 5 de abril del 47. Año de gracia del señor. En 1947. ¿Cómo te defines ideológicamente? Bueno, yo soy un hombre libre. Soy una gente que tiene un profundo respeto por los demás. Creo en el ser humano, creo en la sociedad, creo en México. Y creo que a veces nos ha hecho falta sentido de patria. Soy alguien comprometido ideológicamente con la gente que más lo necesita. No satanizó el capital. El capital es importante, la empresa es importante. Una sociedad tan rica como sus empresarios puedan producir capital. Nuestro problema es cómo lo tenemos que redistribuir entre todos. Soy un hombre, en términos generales, que respeto. ¿Izquierda, derecha, liberal, conservadores o esas estampas no te gustan? No creo en la geometría política. Porque yo te podría decir, hay coincidencias, por ejemplo, con gentes que pudieran ser de derecha. Y hay grandes coincidencias con gente que puede ser de izquierda. Finalmente, nadie somos estrictamente puros. Porque somos producto de la sociedad. Entonces, ¿cómo soy congruente? Digo lo que pienso, trato de actuar en un cuadro axiológico. Sí, sí creo en eso, sí creo en el prestigio. Creo en las buenas costumbres. Pero fundamentalmente, ¿cómo te definías? Sí, creo que me gusta la libertad. La libertad para todo. Me gusta la libertad. ¿Libro o libros de cabecera? Ni uno. No soy dogmático. Llego lo que me cae en las manos y disfruto. Claro, pues ahí hay autores que disfrutan más que otros. Ser de Jalisco, no haber leído a Rufo o a Paz o a Riola, pues es un contraste. O Yáñez, que es uno de los más grandes gobernadores que ha estado. Lo han dicho mucho. Secretario de Educación también. No, pero Yáñez es... Y volvemos al conservadurismo. Pues Yáñez fue secretario de Anacleto en la Cristiada. Claro, cierto. Entonces, bueno, y después le sirvió al sistema. Entonces, no, pero hay libros impresionantes, ¿no? Ahorita estoy releyendo el Quijote. No es libro para niños. No es cierto que es libro para niños. Le estás encontrando algunas partes que no le habías... Bueno, este año se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes. Un poco, un poco en el salón. Por lo que nos has dicho, lees historia también. Te gusta la historia. Básica. ¿Hay un personaje con el que te identifiques? No, ahí hay... Que me identifique propiamente los locales, ¿no? Aunque los mides, ya. Soy un político local. Don Arnulfo, yo te diría, don Enrique, Alfonso Dí Alba. Ok. De los nacionales, pues evidentemente Juárez es un personaje, ¿no? Mariano Otero, un personaje asasazo, ¿no? A mí me está preocupando que todos respondan que Juárez, ¿eh? No, bueno, es que Juárez... ¿Por qué Juárez? Y además te podría decir algo más. Juárez... Y ahí está la contradicción. Y Díaz. Bueno, solo en lugar. Por la congruencia. Finalmente, eran como eran. Fueron congruentes. Fueron honestos. Sí. Entonces, oye, es que la revolución se da precisamente por la incapacidad del gobierno para generar una redistribución del ingreso. Ahora hay que ver las causas de la revolución. Nuestros compañeros del otro lado le metieron la manita, las pistolitas, ya, ya, ya. Es decir, hay una historia que hay también que repetirse. La revolución viene del norte. Entonces, pero, no, hay muchos personajes en el escenario internacional. Bueno, los israelíes es un personajazo, ¿no? Churchill, Adenauer. Hijo de la mía. Hay que joderse. Son grandes, grandes inteligencias. Y seres congruentes, honestos, con prestigio, que aceptaban el éxito y la derrota en función de los grandes intereses nacionales. De acuerdo. Roosevelt, ¿no? ¿Periódicos lee, don Eugenio? Sí, claro. ¿Le gusta leer los periódicos? ¿Cuáles periódicos lee? Los que caen en la mano. Porque además, mira, el político tiene que estar enterado de lo de fondo y de los chismes. Entonces, pues, sí. Todo importa. Todo. De parte de quién. ¿Hay alguno que por las mañanas sea el primero que instantáneamente toma? Bueno, en la mañana antes de irme a correr recojo dos, el mural y el informador. Y esos son los primeros que veo. Los primeros. Los primeros que veo. Claro. ¿Alguna película que te haya marcado? No. Ninguna. No. Hoy he encontrado en Netflix una fuente impresionante. Javs Oscar, no la gringa. La inglesa. Esa es una cita. Hay una francesa con Gerard de Perdiou. Es preciosa. Se llama Marsella. Véanla. Es política. Ah, mira. Oh, una cosa. Me gusta. Y hay una serie también inglesa, Elementary, que es muy buena también. Ay, le entro más a eso que al cine. Canción. Muy bien. ¿Y música? La que van, bueno, los clásicos, pero toda, en términos generales, toda, porque la música ayuda, ¿no? Inspira, te relaja. Es bonita. ¿Practicas algún deporte? Todos los días hago una hora, hora y media de ejercicio. Todos los días. ¿De acuerdo creen que es fácil estar así? No, evidentemente no. Tiene su secreto. Y bueno, pues íbamos a preguntarle por el fútbol, pero es más que evidente que su equipo de corazón es el Atlas. Así es. ¿Desde cuándo es atlista, don Eugenio? Desde que perdí la razón. Bueno. Bueno. Yo creo que es decir, casi desde que nací. Yo siempre he dicho que quien logre explicar su afición al fútbol en términos racionales, pues en realidad no le va a ese equipo. Porque pues es irracional, ¿no? El fútbol de entrada, ¿no? Qué sentimiento. Si no, todos le irían al que gana, ¿no? Claro, no. Ahora sí que estaría. Evidentemente no. Sería muy fácil. ¿Algún gusto culposo? Algo así como que no sea tan fácil aceptar. No se puede platicar en la televisión. ¿Qué puedas platicar? No, la plática. Me gusta la plática. La plática es muy agradable. Charlar. Sí, charlar. ¿Y tiempos libres hay para don Eugenio? Sí, sí. Sí hay tiempos libres. Aunque, en honor a la verdad, los tiempos libres los concentro en oleo, cosas de ese tipo que me agradan. Claro. O hacerme tonto un rato también. Hace poco el PRI en Jalisco eligió un nuevo presidente, a Socorro Velásquez. Y se habló mucho del retorno de la vieja guardia al PRI Jalisco. ¿Está pasando eso? Mira, no es puntual eso. Porque ni hay retornos, ni hay vieja guardia. Hay gente con edades diferentes, con visiones diferentes, con actitudes de gerentes. Yo lo que tengo muy claro es que José Socorro corresponde a las necesidades de un partido en este momento, del PRI en este momento. Es un hombre serio, es un hombre formado, es un hombre cuyos apetitos de poder están lejando ya. Ahora, es abierto. Y sí, sí, con todo respeto, a lo mejor no voy a ser muy cortés con mi compañero Hugo Contreras, pero se necesitaba. ¿Por qué se necesitaba? Porque hay que abrir el partido. O sea, Hugo lo cerró. No, bueno, pues ustedes, que por poco lo desaparecen. Entonces, hay necesidad de abrirlo, de decirle a la gente, aquí estamos. Si usted no es un problema, te quítate tú para ponerme yo. Es el compromiso de una institución política con los electores. Sí, sí. Si estamos de acuerdo con lo que está sucediendo o no estamos. Y si no estamos, ¿qué vamos a hacer? Se lo alejó de la sociedad, de algunos segmentos de la población. Sí, claro. Y por razones, el resultado electoral. Está clarísimo. Hay que lo dice, va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirnos el coco que se cierra, se pudre. Oiga, don Eugenio, y en ese sentido, importante abrir el partido. ¿Y qué causas enarbolar? ¿Las mismas que han sido tradicionalmente el revolucionario institucional? ¿O también ahí hay que dar un giro de tuerca? No. La sociedad contemporánea es una sociedad de causas. En términos generales, durante la historia, siempre han sido las causas. Entonces, no podemos ser diferentes. Y además, van a ser las mismas, Belén. Desarrollo económico, sí, con justicia social. Cultura, sí, pero con distribución y con amplitud para todos. Deporte, sí, para todos. Bienestar, la frase es buena. Bienestar, sí, para todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, el tema es la congruencia, que no es privativo de nosotros. Todos los partidos andan igual. Por eso el descrédito de esas instituciones. Entonces, van por el voto, te acuerdas de aquella vieja. Oye, es que prometen, yo quiero ser diputado y les hago el río. No hay río, les hago el río. Se puede puente, les hago el río. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, de que el presidente Enrique Peña Nieto, en esta misma semana, habló de, o mandó una iniciativa para que se legalicen los matrimonios del mismo sexo en todo el país, que Aristóteles está hablando... ¿Para la adopción también de entre matrimonios? Claro. Sí, es que si es matrimonio, pues adopción. El tema de la marihuana, que también lo manejó el gobernador del Estado hace poco tiempo, que el PRI se está abriendo este tipo de temas. Mira, ahí voy a tomar un riesgo que acabo, ya estoy en edad en la que los riesgos no crecen más. Yo creo que la sociedad internacional y los que detentan el poder en la sociedad internacional están apretando para abrir. Yo creo que todo este tipo de movimientos tienen una razón de ser, un sentido y un origen. Y si hablamos inglés, pues a lo mejor encontramos algunas explicaciones. Comercio. Uy, y cultura. Sí, bueno, evidentemente las prácticas, hoy día el viejo matrimonio de los abuelos es inexistente. Hoy los muchachos no se casan, hoy los muchachos tienen relaciones, cohabitan en otros términos, tienen una visión del mundo diferente, se han secularizado en sus conductas. Bueno, pues acomódate. Es decir, mis hijos no son iguales a los que yo expliqué, y seguramente no son peores. Es muy probable que sean mejores, porque tienen más libertad, menos prejuicios. Y ahí es cierto. Entonces está bien que el PRI tome estas causas. Y claro. Son las causas de la sociedad. Ah, dices tú, es que no es de toda, es de un segmento de la sociedad. Sí, de un segmento de la sociedad, porque no puede haber todo para todos. Oye, don Eugenio, yo me quedé con una pregunta en el tintero, cuando usted hablaba de que no le gusta la política estudiantil. En unos, en un minuto, porque ya casi nos estamos despidiendo, ¿cuál es la razón de que no le gusta la política estudiantil? Pues porque en esa época no me gustaban las decisiones verticales. Después ya me gustaron. Sí, después te fuiste al PRI. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, en ese momento. Y bueno, era un tiempo también difícil para la política universitaria, ¿no? Sí, los 70, 70. Mucho pistolerismo, mucho, ¿no? Sí, era pellita. Eugenio, gracias. No, gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Fue una charla muy agradable. Gracias por habernos acompañado. Enrique, nos vamos. Hasta el lunes. Buenas de semana, lunes, nueve de la noche, perspectivas. ¡Gracias!